Si me das tu cariño Yo te daré el mío Ahora que nos encontramos En el mismo camino Así yo lo había soñado A Dios gracias se ha cumplido Tú me diste de tu amor Y yo te di del mío A los dos sorprendidos Hasta el momento vivimos Nuestro intercambio de amor Amor, dime no Y ahora cuando tú no estás Hasta me siento perdida Pero de menos tus manos Besas que he sentido He sentido He sentido Sin ti Me hace falta el calor Que me brinda tu amor Y te cambio de amor Es lo que vivimos Dame un poco de amor Y yo te daré el mío Y yo te daré el mío Y yo te daré el mío Fue algo así tan de repente No te hable de mí No te hable de mí Te quiero conmigo Y te cambio de amor Es lo que vivimos Dame un poco de amor Y yo te daré el mío Aunque se conecta Que me brinda tu amor O sea Que me vayas Ese es lo que vivimos Y yo te daré el mío Te daré el mío Y yo te daré el mío Y yo te daré el mío Intercambio de amor, que es lo que vivimos Dame un papá de amor y yo me daré el mío Es el más bello intercambio que en mi vida yo he tenido Porque me diste tu amor y al cabo de tu cuerpo he sentido Intercambio de amor, que es lo que vivimos Dame un papá de amor y yo me daré el mío Y si yo a ti me diera que así yo lo había soñado Gracias le doy el sentimiento porque se ha realizado Intercambio de amor, que es lo que vivimos Dame un papá de amor y yo me daré el mío Intercambio de amor, que es lo que vivimos Si tú me das tu cariño, me grito, te digo que por ti yo vivo Intercambio de amor, que es lo que vivimos Dame un papá de amor y yo me daré el mío Intercambio de amor, que es lo que vivimos